Probablemente una de las cosas que más disfrutaba cuando era niño eran los juegos de los restaurantes de comida rápida. Esto es donde a través de un laberinto de túneles superas distintos niveles y obstáculos como si estuvieses dentro de un videojuego. Así que cuando me enteré de Kinesis, no pude más que pensar que se parecía mucho a uno de esos lugares que tanto disfrutaba cuando era niño. Bajo la premisa de ser un concepto único en el mundo, Kinesis es una especie de gimnasio extremo en donde podrás realizar más de 40 actividades que te pondrán a prueba al mismo tiempo que te diviertes como cuando eras niño. Y bueno, qué mejor que un lugar como esto para un video para este canal. Así que ya saben lo que dicen, ¡JUGA A LA AVENTURA! Ya chicos, bienvenidos a Kinesis. Pues nada, este lugar es básicamente un lugar de diversión y al mismo tiempo ejercicio. Lo que van a hacer es, basados en un concepto de los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire, van a encontrar un montón de actividades. Tenemos algunas en planta baja, vaya sobre el piso, tenemos unos circuitos suspendidos por ahí, tenemos bicicletas que vuelan por los aires, están sobre los rieles. En fin, no les puedes poner nada. A lo mejor véanlo, diviértanse y vengan, visítenos. Pues el día de hoy no vengo solo, vengo aquí con el buen Roy. Síganme en su canal también, va a estar subiendo contenido del día de hoy, así que no se lo pueden perder tampoco. Y pues la verdad es que no tengo idea de cómo vamos a empezar, no tengo idea de qué es lo que vamos a hacer. La caída por tubos consta de un ascenso a través de unos tubos gigantes donde al llegar a la cima, el objetivo es dejarse caer. Con tres alturas distintas, estos son los toboganes más altos de la ciudad y obviamente tenía que aventarme desde el más alto. Este me gustó mucho. Alcanzas una gran velocidad, pero justo cuando comienza lo mejor, se termina el tobogán. ¿Todo bien? Todo bien. Bien hecho. Gracias. Existen distintos tipos de ascensos que puedes intentar. El ascenso por nubes es un laberinto con unas plataformas circulares de madera donde tienes que ir subiendo por cada una hasta llegar a lo más alto. El ascenso por tubos es una especie de ratonera donde hay algunos descansos que te permiten ponerte de pie y admirar todo el lugar. ¡Suscríbete al canal! El ascenso por redes no lo pudimos experimentar porque nos equivocamos de dirección. Pero sin duda mi favorito fue el ascenso por telaraña donde tienes que valerte de todo tu cuerpo para escalar por una especie de telaraña gigante hasta llegar a la cima. ¡Suscríbete al canal! La caída libre es una actividad donde te dejas caer de más de 11 metros de altura sostenido únicamente con un arnés. Esta actividad sinceramente no me gustó tanto. La caída libre no se siente mucho ya que el arnés va frenándote para tener un aterrizaje suave. ¿Cuál ha sido su atracción favorita aquí? El tobogán. El tobogán. ¿El tobogán? Sí. ¿Por qué el tobogán? Porque va muy rápido. ¿Cuál va más rápido? ¿Este tobogán o esta resbaladilla? Esa. Esa. Este va... Tiene más altura y tienes más miedo pero en este va más rápido. Con una inclinación de 85 grados esta resbaladilla de tres alturas es una de las atracciones que más ganas tenía de experimentar. Obviamente tenía que aventarme desde la más alta. Tienes miedo. Se siente chistoso. ¡Tengo miedo! En cuanto sentí el vértigo mi cuerpo reaccionó por instinto tratando de frenarse de donde pudo. Pero al intentarlo abrí los pies y terminé por desbalancearme en la caída. No podía dejarlo así. Tenía que intentarlo una vez más. Otra de las actividades que más me llamaba la atención era este circuito de obstáculos en las alturas. Debido al parkour los obstáculos no representaban ninguna dificultad. Pero aún así son divertidos si intentas pasarlos lo más rápido que puedas y sin usar las cuerdas de apoyo. En el área de actividades para rebotar hay una alberca de pelotas. Un inflable, una red. Pero lo que a mí más me llamaba la atención eran los trampolines. Así que no pude evitar pasar un buen rato ahí. Se acercaba la hora de cierre de kinesis y yo no podía dejar pasar la oportunidad de aventarme por última vez de la resbaladilla gigante. Aunque no tuve el chance de intentar todas las actividades me divertí muchísimo. Espero poder regresar pronto y hacer una segunda parte con las actividades que me faltaron. Les recomiendo muchísimo este lugar. Es una gran oportunidad de poner a prueba tu habilidad física sin ponerte en riesgo. Si te gustan estos videos no olvides darle like, suscribirte y seguirme en las redes sociales para estar al tanto de cada nueva aventura. De esta manera me apoyas muchísimo. Sin más por el momento ya lo saben. Vivan la vida. Chao.